Comenzamos con un completo resumen de los hechos ocurridos en San Pedro Sula y lugares circunvecinos. Después de un día lluvioso en la capital industrial, con un pronóstico no favorable, el portavoz del Cuerpo de Bomberos nos da más detalles. Sí, ha estado lluvia continuamente en lo que es el transcurso de la mañana y lo que es la tarde. Esperemos que baje el nivel y que los ciudadanos traten de no tirar basura para que así no pase esto. Otro siniestro más consume dos pequeñas viviendas en los portos del Limonar, a pocos metros donde dos angelitos perdieron la vida. Según versiones de los vecinos, al parecer un hombre por celos le metió fuego a la vivienda porque le contaron que su esposa le pegaba los cuernos. Según la vivienda pertenece a Doris Alicia Romero de 42 años, que viven cuatro en la casa que se quemó totalmente, en la otra que se quemó parcialmente, pertenece al señor Olvin Javier Rosa Sandoval y viven tres. En la salida vieja a la Lima, personal del 911 le daban asistencia de primeros auxilios a una persona de la comunidad lésbico gay que intentó cruzar una calle en espera de su próximo cliente. Este no tomó las medidas necesarias y fue arrollado por un vehículo Mitsubishi color negro tipo turismo conducido por Freddy Guzmán, que al parecer andaba pasado de copas. En un pequeño negocio de venta de lubricantes, pulpería y maquinitas tragamoneda, ubicado en la carretera Asiática Maya, se reportó la muerte de una persona del sexo masculino de nombre Josué Hernández, este al parecer propietario del mismo lugar. Según versiones de personas presentes, un sujeto se hizo pasar como cliente, luego de varios minutos después intentó asaltar el lugar. El propietario quiso evitarlo y después de un forcejeo, pierde la batalla de su vida. El malhechor se la arrebató de varios disparos. La policía del sector Rivera Hernández le dio captura a un individuo de nombre Josué Reinieri Ramos que se conducía en una bicicleta en el sector de la satélite. Este, al ser requerido por los uniformados, le encontraron dos armas de fuego tipo revólver. Al parecer, según la policía, este es el sospechoso que varias horas antes cometió el crimen en el negocio de la calle que conduce a Dica Maya. Activos se mantuvieron las ambulancias del 911, atendiendo varias emergencias que se suscitaron en varios lugares de la costa norte, a pesar de estar varios meses sin recibir sueldo alguno. Estos son los últimos acontecimientos en la ciudad de San Pedro Sula, la noche del viernes y la madrugada de hoy sábado. A bordo de la móvil de emergencia, con la cámara de Marvin Portillo y el apoyo de Giselle Flores, soy Pablo Echavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días. Adiós. 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 Gracias por ver el video.